¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tarta de... La tarta de Santiago es un postre tradicional de la cocina gallega. Se puede comer durante el mes de julio y la primera semana de agosto en el camino de la peregrinación a Santiago de Compostela. Tiene pocos ingredientes y siempre tiene esta que se llama la Cruz de Santiago marcada con azúcar glas. Lo primero que vamos a hacer es batir 6 huevos completos con 3 cuartos de taza de azúcar, que es lo mismo que 200 gramos. Hay que batir hasta que esponje triplique su tamaño y se vea de un color amarillo bastante más clarito. Esto toma aproximadamente 5 minutos. Ahora le vamos a añadir el sabor que consiste en media cucharadita de canela en polvo y la ralladura de un limón amarillo o de una naranja. Mucha gente lo hace con naranja, mucha gente lo hace con limón. A mí específicamente con limón me gusta muchísimo más como queda. Después le vamos a añadir almendra molida, que son 3 tazas y 3 cuartos, es decir, 325 gramos. Yo la pasé primero por un colador para que no tuviera grumos grandes y vamos a mezclar para integrarlo todo. Esos son todos los ingredientes. Este postre no lleva harina de trigo, lo que significa que no tiene gluten. Y además, si se fijan, no le añadimos ni mantequilla ni aceite. Mientras estoy haciendo esto, mi horno ya está precalentado a 180 grados centígrados. Después vamos a vaciar nuestra mezcla en un molde para tarta. Este es ideal porque es extendido, pero no muy profundo y le cabe toda nuestra masa. Mi molde es antiadherente. Si el de ustedes no lo es, hay que engrasarlo perfectamente bien. Ahora simplemente vamos a llevar nuestra tarta al horno por 25 minutos. Fíjense cómo debe de quedar súper doradito, queda precioso. Antes de decorar la tarta de Santiago, hay que esperar a que se enfríe perfectamente bien. Después simplemente vamos a colocar encima nuestro esténcil. Esta es la forma tradicional que tiene siempre marcada la tarta de Santiago. Y vamos a espolvorear con azúcar glas con ayuda de un colador pequeñito para marcar la cruz en la tartita. Les voy a dejar este esténcil en polacocina.com para que lo puedan imprimir y recortar. Y así de fácil quedó nuestra tarta de Santiago. No se olviden de suscribirse a mi canal, darle like a este video, clic a la campanita para que les avise cada que suba un video nuevo, de visitar polacocina.com para ver más de mis recetas. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!